Contreras, referente de ATE, los empleados municipales vuelven a la lucha, ¿por qué? Sí, sobre todo para instalar una agenda al Ejecutivo que no la tiene, que está muy pendiente de las elecciones, de cómo hace su campaña. Nosotros queremos instalarle la agenda de los trabajadores municipales, que es el pase a planta, el aumento salarial, y también queremos que nos den un informe, que lo aprobamos hoy acá en la Asamblea, respecto del estado de cuentas del municipio, no para que sea un condicionante de nuestra lucha, sino para que haya transparencia en todos los rumores que se están escuchando por pasillos o diferentes áreas de que están en rojo. Bueno, en principio les pagaron el aguinaldo en tiempo y forma, digamos, en sueldo están al día, pero está faltando este aumento. Exacto. Respecto al aguinaldo y al sueldo, lo pagaron en tiempo y forma, y sí, lo que sí estamos solicitando, y vamos a empezar a poner en agenda, es el aumento salarial del segundo semestre, que fue un compromiso del Intendente. ¿De cuánto era? Nosotros hicimos una propuesta de 2.000 pesos, esa es la que está en el Ministerio de Trabajo, y es por la que vamos a ir nuevamente a pedir trabajarla ahí, desde ahí. ¿Y a partir de cuándo se tenía que hacer efectivo este aumento? La propuesta nuestra no la trataron ellos, porque bueno, como recuerda la comunidad de Bolsón, unilateralmente el Intendente resolvió hacer un... No, no, hizo dos resoluciones donde nos cambiaban de categoría y de esa manera se incrementaba el valor punto, por eso no se trató nuestra propuesta, pero nosotros ahora, a partir de ahora, la instalamos nuevamente, porque consideramos que el sueldo de empleado municipal está muy por debajo de nuestras expectativas, y también nos pone una condición muy vulnerable respecto de que estamos en una línea de indigencia, ¿no? Bueno, fue una asamblea que no tuvo demasiada concurrencia, ¿a qué le atribuyen? Para nosotros, que vengan los compañeros que hagan el esfuerzo de venir a la mañana es muy valorado. Bueno, lo que sabemos es siempre lo mismo, ¿no? Que hay muchos que tienen miedo de participar porque reciben amenazas puntuales y presiones, como por ejemplo, sabemos que la gente de Corralón no participa porque se los aprieta con el tema de que les van a descontar el día o el cruz por insalubridad. Entonces, bueno, sabemos que esos compañeros están condicionados, puntualmente lo sabemos, y es así porque me lo han dicho cada vez que voy a visitarlos. O sea, sabemos que en ese lugar... Y después otros porque están muy desmoralizados. O sea, el hecho, los rumores de que no hay plata en el municipio es concreto en todos los pasillos. Y, bueno, eso desmoraliza a los compañeros y no quieren asumirse a la lucha. Otra cuestión que surgió aquí, Sandra, tiene que ver con lo que va a pasar más allá del 10 de diciembre y que ustedes pedían hablar con los distintos candidatos a intendentes para tener un panorama y que el primer ajuste no pase precisamente por los empleados municipales. Sí, nosotros queremos también fijarle una agenda a ellos que es, no se toca más a los empleados municipales ni para ensalzarlos o decirnos que nos van a dar un aumento que después no se va a... van a empezar con un aumento que después no se va a concretar, ni para llegar aplicando ajustes o despidos. O sea, el empleado municipal tiene que ser alguien que ya los candidatos a intendente y empiecen a valorar y estaría bueno que empiecen a presentar sus propuestas también. Eso es importante para nosotros para saber... ¿Están dispuestos a reunirse como empleados y escuchar las propuestas de los candidatos? Eso salió en la asamblea. Nosotros queremos tener una charla con ellos, queremos que esta charla sea en un lugar público donde ellos presenten su plataforma y tener un diálogo, porque si no pasa esto, llegan y lo primero que quieren hacer es un ajuste con el empleado municipal, personas, compañeros que venimos ya maltratados de gestiones anteriores y de ninguna manera vamos a permitir que se reprodujan situaciones que ya las conocemos. ¿También están reclamando el pase a planta permanente? ¿Cómo está esa situación? El pase a planta, o sea, hay 132 compañeros que están en condición de pasar a planta porque tienen o dos años como contratado o tres años alternados y el Estado municipal tiene que garantizar la estabilidad laboral. Recién el Intendente nos decía que si hubiésemos pagado lo que nos pedían en la primera asamblea hoy estaríamos en rojo y sería imposible que los sueldos estén al día. ¿Ustedes tienen esa información? Por eso estamos solicitando esa información, porque dichos... Nosotros necesitamos que se abran los libros contables en todo caso, que se muestre ahí claramente si están en rojo y bueno, lo importante para nosotros es que la transparencia que ellos pregonan, nosotros la queremos ver hoy. Gracias. Hasta luego. Muchas gracias.